Good afternoon. How are you today? I'm fine, thank you. El día de hoy vamos a continuar con la nueva unidad. Get ready. Prepárate. Page 54. Página 54. Students' Book. Libro del estudiante. En el video anterior estudiamos algunas palabras de deportes como football, swimming, gymnastics, basketball. El día de hoy vamos a escuchar un diálogo sobre los deportes entre Olga y Tom. Get ready. Prepárate. Todo lo que el niño y la niña dicen aparece acá escrito en tu libro. Do you like photos, Olga? Yes, I do. Is this your family? Yes. Look at my mum. She likes gymnastics. Oh, yes. But your dad doesn't like skiing. No, he can't ski. Look, my sister likes rollerblading. Here's your granddad. He likes tennis. And this is my granny. She doesn't like football. No, she isn't happy. Poor granny. That was very fast. Ese diálogo era muy rápido. Estos audios no tienen piedad con los niños de tercero básico. But don't worry. No te preocupes. Yo te voy a contar lo que estaban conversando. Tom dice primero. Do you like photos, Olga? ¿Te gustan las fotos? Do you like? Like. ¿Te gusta? Y ella responde. Yes, I do. Sí, me gusta. Yes, I do. Is this your family? ¿Es esta tu familia? Tom dice. Yes. Look at my mum. Sí, mira a mi mamá. Look at my mum. She likes gymnastics. Gymnastics. A ella le gusta. She likes. Gymnastics. ¿Le gusta la gimnasia? Como en la foto que se ve acá. Olga dice. Oh, yes. But your dad doesn't like skiing. Acá otra vez dice la palabra like, que es me gusta. Pero si a la palabra like le ponemos antes don't o doesn't, quiere decir que no le gusta. Don't like, doesn't like. Al papá de Tom no le gusta esquiar. I don't like skiing. Tom dice. No, he can't ski. Él no puede esquiar. Look, my sister likes rollerblading. Acá tenemos la palabra gustar, me gusta, like. Y antes de ella no dice don't o doesn't. O sea, sí le gusta. She likes rollerblading. Le gusta andar en patines. Patinar. Rollerblading. Olga dice. Here's your granddad. He likes tenis. Granddad. Abuelo. Ahí está el abuelo. He likes tenis. A él le gusta el tenis. Tom dice. And this is my granny. Y ella o ella es mi abuela. Abuela granny. She doesn't like football, dice Olga. A ella no le gusta. Doesn't like football. No le gusta el fútbol porque los niños le rompen la ventana jugando a la pelota. Mira. Y por último, Tom dice. No. She isn't happy. Ella no es feliz cuando le rompen la ventana. Poor granny. Pobre abuela. Pobre abuelita. Ahora que hemos escuchado este diálogo, vamos a pasar al activity book. Libro de actividades. En el video anterior, completamos esta sopa de letra con las palabras de los deportes. Perdón, este puzzle, no sopa de letra. El día de hoy, solamente debemos completar estas oraciones, completar con un deporte en inglés. Los deportes están en el Students Book, libro del estudiante. Página 54 está este diálogo y en las anteriores, páginas 53 y 52, aparecen todas las palabras que necesitamos usar. GYMNASTICS, FÚTBOL, SKIING, SWIMMING, CYCLING, andar en bici, BASKETBALL, ROLLER BLADING, patinar, TENIS. Después de escribir la palabra correcta, tenemos que unir estos cuadros con la foto correspondiente. Let's begin. Comencemos. Esta oración dice, I like cycling. My granddad likes cycling. We like sports. Tomás y yo estamos practicando. We like, like basketball. Nos gusta el básquetbol. Va con la foto de acá. Like, me gusta. A ellos les gusta el básquetbol. They don't like. A ellos no les gusta. It's too cold. Está muy helado. Hace mucho frío. ¿De qué deporte están hablando? Yes, skiing. Acá va la palabra skiing. Esquiar. A ellos no les gusta esquiar. They don't like skiing. Y por último dice, She likes. Otra vez la palabra cycling, porque tenemos dos fotos con niñas en bici. She's very fast. Ella es muy veloz. ¿Cuál de estas dos niñas va más rápido? She likes cycling. She's very fast. Yo diría que a esta niña va muy rápido, porque va con los pies levantados y un casco. Entonces acá, cycling, y la unimos con la primera foto. Puedes ver este video las veces que sea necesario, así como otros videos del canal, para que cada uno pueda avanzar a su ritmo. No olvides enviar fotografías de tu trabajo en el libro. Enjoy, subscribe, and goodbye.